Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo retirar vuestro capital dentro de la plataforma de Paypal a vuestra cuenta bancaria. En este video tutorial lo vamos a hacer en muy breves pasos y os voy a enseñar cómo realizarlo en este caso desde el ordenador, pero que quiero que sepáis que es exactamente igual desde vuestro celular o dispositivo móvil, así que ya no tenéis de nada de que preocuparos. Pero antes de comenzar, deciros que me he comprado una whiteboard donde básicamente he anotado mis redes sociales y podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube y podréis preguntarnos dudas, interaccionar con la comunidad, o mandarnos comentarios con sugerencias, o lo que vosotros queráis. Estamos creciendo como un cohete, así que darnos una oportunidad dentro de estas plataformas. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la entrada toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, vamos a ir directos a la plataforma del ordenador. Si tú todavía no sabes enviar dinero dentro de Paypal a otra persona, te recomiendo que te mires este video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, que te puede resultar útil en el futuro. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo, estamos dentro de la pantalla, y bueno, tenemos veinte euros, que es lo que vamos a retirar a nuestra cuenta bancaria. Este es el dinero que yo me he enviado desde mi otra subcuenta, que es la de tutorialsforeveryone, mi antiguo nombre del canal, y el motivo era suscríbete. Así que si al final del vídeo te ha servido, pues dale a like y suscríbete, me cago en la mar. Lo que nosotros tenemos que hacer es, aquí nos aparece una parte que es cuentas bancarias y tarjetas, porque todavía no lo tenemos vinculado, ya que nos acabamos de crear, en este caso, la cuenta, y no la tenemos vinculado a ninguna tarjeta o cuenta bancaria, y lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo que nosotros podemos hacer es irnos a la parte de mi cartera, arriba en el menú superior. Entonces, una vez estamos en mi cartera, aquí nos aparece la opción de vincular una nueva tarjeta o cuenta bancaria. En este caso, es importante saber que podemos realizar un retiro a la tarjeta o a la cuenta bancaria. En el caso de la tarjeta, nos van a cobrar comisiones extra, así que yo recomiendo enviarlo a la cuenta bancaria, ya que nos van a cobrar absolutamente nada. Vamos a darle a darle a vincular a tarjeta o cuenta bancaria, y vamos a darle a vincular a cuenta bancaria. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es rellenar con el número IVAN, con todos los datos, vamos a pasar esta parte, obviamente, porque es privado, estos datos son privados, y una vez lo hayamos rellenado, volvemos ipso facto. Por cierto, es importante saber que aquí está la lista de países con IVAN admitido, y si tu país, por ejemplo, no se encuentra aquí, pues no lo podrás hacer, en este caso, por transferencia bancaria, sino que lo tendrás que hacer por tarjeta. Entonces, una vez lo has vinculado, dice, acepta el acuerdo de cargo en cuenta bancaria. Bueno, pues aquí nos pone la fecha, nos pone el IVAN, obviamente, censurado, la referencia del acuerdo, y bueno, vamos a darle a aceptar, dice, el aceptar el adeudo sepa, autoriza esa paypal a cobrar pagos de tu cuenta bancaria con cargos en dicha cuenta al mismo tiempo, ordenas tu institución, crediticia, que liquide los cargos en la cuenta bancaria, aceptar, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, vamos a tener que rellenar un código de confirmación de cuatro dígitos que envían al banco, y básicamente es un código que se adjunta con una transferencia de cero coma cero un euros que nos ha puesto ahí en la pantalla, que vamos a tener que introducir aquí en nuestra cuenta de paypal para vincularlo correctamente. Por eso, lo que vamos a tener que hacer es esperar a que nos llegue este código a nuestra cuenta bancaria con esta transferencia, y una vez nos haya llegado, la vinculamos, y por eso lo que vamos a hacer es viajar en el tiempo, esperar a que nos llegue esta transferencia, la vinculamos, y volvemos. Ips a facto. Bien tigres, pues ya hemos viajado en el tiempo, hemos ligado la cuenta bancaria, en este caso, a la cuenta de paypal, y básicamente para hacerlo, te llega una transferencia con un código de referencia que tienes que introducir. Básicamente, la transferencia te llega a tu cuenta bancaria, y lo introduces dentro de la plataforma de paypal, y ya está totalmente ligado. Por eso, una vez que estamos dentro de la plataforma de paypal, nos vamos a mi cartera, y aquí es donde nosotros ya vamos a ver la cuenta, en este caso, del Banco Santander, totalmente ligada. Así que, lo que vamos a hacer en este caso, es irnos aquí, y vamos a darle a transferir dinero. En este caso, te sale la opción de transferir dinero, añadiendo dinero, o transferiendo a una cuenta bancaria, que es lo que vamos a hacer, retirar dinero. Una vez le damos aquí, nos va a decir a qué cuenta bancaria queremos enviarlo, nos pone que podemos hacer una retiro instantáneo, que nos va a cobrar una tarifa de un uno por ciento sobre lo que nosotros vayamos a retirar, o una transferencia estándar, o gratis, que suele tardar entre uno o dos días laborables. Y esto es lo que os comentaba al principio, ¿Vale? Que si tú, por ejemplo, quieres que sea instantáneo, pues te van a cobrar una comisión, relativamente pequeña, de un uno por ciento, y si quieres que sea una transferencia estándar, normal, va a ser totalmente gratuito. Por eso, cuando quieres hacerlo gratuito, que yo en este caso lo voy a hacer gratuito, voy a seleccionar la cuenta, le voy a dar a siguiente, ¿Cuánto queremos retirar? Pues en este caso, eliges la cantidad que quieres retirar de tu saldo de Paypal, le voy a dar a siguiente, y una vez, pues le ha dado a la siguiente, te dice, revisa la transferencia. Bueno, aquí puedes modificar el importe que tú quieres, aquí te pone la cuenta de Paypal, a la cuenta bancaria a la que va a llegar, el importe, la tarifa, y cuánto recibiremos, pues le vamos a dar a transferir ahora mismo. Y dice, tus veinte euros están en camino, simplifica las transferencias con la nueva aplicación de Paypal. Bueno, esto si quieres utilizarlo en el teléfono. Si quieres aprender a utilizarlo en el teléfono, mira el video tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas, porque lo vas a aprender en detalle. Ya para finalizar, le voy a dar ahora no, porque a mí no me interesa coger ahora el teléfono y enseñaros cómo hacerlo, lo que quiero mostraros es que ya no aparece el saldo de Paypal aquí, y si nosotros nos vamos a la parte de actividad, vamos a ver el registro de transacciones, que evidentemente, vamos a ver el retiro al Banco Santander, y ahí si nosotros hacemos clic, pues vamos a ver los detalles de la transacción, que he puesto con todos los detalles, el ID de la transacción, pues, el banco al que se ha transferido, la cuenta bancaria, y si quieres imprimir los detalles, pues aquí puedes hacerlo. Aquí ponen la llegada estimada de la cuenta bancaria, y si por esta fecha no te ha llegado, pues entonces ya te recomiendo ponerte en contacto con el servicio de Paypal. Dicho esto, si te ha servido el video, dale un mega like, mirarte otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de Paypal, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!